¡Suscríbete al canal! 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 Vale, creo que han salido enemigos, eh, me da igual, me da igual, me da igual. Vale, hay que ponerlo aquí, eh. Vale, 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 vale. Parece que lo van a quemar vivo. No sé, yo voy a apurarme. Vale. Bien. Ha costado, eh. Bien cocido, si, si. Muy bien cogido Hostia, esto es el tridente de Poseidón Sí, sí Claro, esta zona era el reto de El reto de Poseidón, decía Has adquirido el tridente de Poseidón Con este objeto podéis explorar las profundidades De los dominios del gran Poseidón El tridente de Poseidón permite a su portador Respirar bajo agua indefinidamente Uff, qué guapo Podemos bucear Vamos a poder bucear, eh Me gusta Vale Mmm... ¿Qué hora qué? Es el reto del gran Poseidón, señor de los mares Vale, sí, pero no puedo hacer nada con ello Mmm... ¿Qué supone que hago yo ahora? Comer agua Cuadrado para bucear Va bastante rápido bajo agua Supongo que hay que ir por aquí, eh Me ha parecido ver unas escaleras o algo R1 para usar el movimiento rápido bajo agua Para impulsarte o destruir obstáculos bajo agua Vale, es como que se pone en posición Tengo que esperar a que se ponga en posición En el agua no voy a encontrar No, en el agua no, pero fuera yo creo que sí Pero, vamos a ver ¿Qué son todos esos perros? A ver, más y más Hola, ¿os acabáis algún día? A ver Ahí ya Todos 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 Muy Muertos Quedan Dos Tres Uf Vale Cofre ¿Qué tienes? Más vida Venga, dámelo, anda Dámelo que nos va a venir muy bien Colección de canicas secretos Colección de canicas Ok Aquí, para dentro Vámonos ¿Esto qué es? No, no sé qué es, pero activo no Amigo No era con tiempo, ¿no? Ah, vale Que no Vale Mira, mira que no te has jugado mal, tío Eh, tan contento Tan contento y pudiendo respirar lo que quieres debajo del agua Sube, 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 sube Esto no, esto es una broma, tú Esto es una broma, que no paran, tú Pero que no paran Cierra las arpías, tú Vamos a ver, me voy a cargar a las arpías Las arpías no me digas que son ilimitadas, por favor Eh, tengo círculo para aquí Para el perrito, para el perrito, dale Esto parece Parece el perro este de las tres cabezas de Andes Otro, no Otro, en serio Es que datos No, al final es normal que con esta esta Adelio, me lo quitan Es normal que con esta esta tarde Fase en cubrirte Tiene todo sentido Bueno, ahí, ahí tampoco es que nos haya ayudado mucho Esto Bueno, algún día lo haremos con el perrito este de dos huevos No queda nada Pero, ¿te mueres o qué? Pero, ¿te mueras tú? Te mueras ya, ¿no? Eh, necesito recuperar vida Necesito vivir de nuevo No sé si será posible Estás escalarado en las vidas antes Eh, dime que aquí hay vida Je, precisamente hay vida Vale Pues listo Recuperados en salud Vamos para arriba Eh, podría haber guardado ahí Supongo que encontraría algún sitio más para guardar adelante ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Eh, ya empezamos con las direcciones del ordenador Bueno, iba todo muy bien Iba todo muy bien No sé que se está desconectando ahora por la cara ¿Hay que bucear? No Eso es claro O sea, además se está poniendo aquí el caminito de burbujas Eh, en el agua no voy a encontrar enemigos, ¿no? En cuanto salga, sí Lo tengo clarísimo Pero en el agua no, ¿no? ¿Esto qué es? Una Nerei, la hija de Poseidón Muchos han ahogado en busca de su abrazo Vale Y aquí que hago su No Oh Eh, y aquí que Un grabado del gran Poseidón, señor de los males Pero, y que Por aquí Ah, y esto es un grabado de bien De dos Nereidas Hijas de gran Poseidón y protectoras de Nereida Ah, ok Esto no se irá a cerrar de repente O no se estará cerrando poco a poco Y me irá a matar, ¿no? No está ocurriendo eso, ¿eh? No Lo estaba viendo venir No, la pregunta es Vale, vale, vale A base de impulsos A base de impulsos No sabía que a base de impulsos iba Iba bastante más rápido Porque no solo el impulso Sino que después mantiene un poco la inercia De De esa velocidad que coge No puedo enganchar a las enredaderas estas Y a otra la puedo enganchar entonces Pongo que salgo de aquí Aquí atrás, vale ¿En serio? Sí, parece que es completamente en serio Dale, dale, dale Se hace un poco agotador que A mí me cansa un poco este tipo de juegos Que es todo el rato combate, combate, combate Me agotan un poco Que sí, que te meten un montón de mecánicas de combate Puedes hacer un montón de juegos Si tienes diferentes armas Tienes diferentes formas de plantear cada combate, ¿no? Pero Diferentes Bastante grupos de enemigos Pero aún así Pues me agota tanto combate, tío No sé si los God of War Actuales Los últimos que han salido Son tan bien tan así Como brot Por favor ¿Queréis morir ya todos, tío? ¿Dónde es el último? Venga Vale Un poquito de vida Un poquito demasiado Ahora esperamos otra vez Y es que es esto constantemente Haces una misma cosa Activas una palanca Venga, siete enemigos más Joder, tú ¿Dónde está eso? Bueno, bueno, el agua no ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso? Pues os parece igual al agua, sí Que se vio aquí detrás Vamos a ver ¿Dónde se ha abierto eso? ¿Me tengo que meter por el agua? ¿Ha sido en otro sitio Que lo tengo ahora desubicado o qué? Yo no he visto que fuese en el agua Vaya, a mí no me ha dado sensación De que fuese en el agua Es lo que se ha abierto Por un momento he pensado Que ibas en esto No, no No, no No más Pues nada ¿Al agua? Al agua Porque aquí no hay nada Vamos a ver No puede ser que yo tenga Que atravesar esto otra vez Es imposible Es imposible, es imposible Qué abierto O sea, por aquí no puedo subir En ningún sitio Aquí detrás tampoco hay nada A la derecha ya hemos visto Que no había nada Aquí es lo mismo que al otro lado Que no lo había visto Pero que Tampoco es lo que hemos abierto No, pues sí Yo tengo que ir por el agua No sé dónde es O sea, lo que sea Tengo que ir por aquí Y tampoco hay nada De la derecha ni de la izquierda No Pues tengo que atravesar esto otra vez ¿Y ahora qué? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿A quién puedo salir? Aquí hay luz Sí, aquí hay luz Pero aquí no es ¿Esto qué? ¿Por aquí no se lo ha dado? ¿Aquí a la izquierda? Tengo que ir a la mitad de que hacer esto Tengo que ir a la mitad de que hacer No me pegues Déjame golpear a este Un golpe y duro Y a ver si lo rematamos ya Ahora vamos a partir Otro dos Por lo menos Déjame embaracer, por favor Voy a ir a ir a los dos últimos Otro más ¡No! Dejadme ya, tío Dejadme ya, tío Que es dar tres pasos Y ya tengo siete enemigos Encima, por lo menos Eso es lo parado Y otra vez empiezan las desconexiones del ordenador No se está desconectando más O sea, se desconecta es Un milisegundo No le da tiempo Ni siquiera al ordenador De detectar Qué es lo que se ha desconectado Pero mira, esto me gusta bastante Salita aquí para tratarte de reventar cofres No, otra llave de musas Pues eran dos y he cogido ya las dos El llavero Oh, trofeo de oro Me gusta Vale, ¿y ahora qué hago? ¿Yo he venido aquí solo para esto? Si yo he venido aquí solo para esto Por aquí lo verás Será más atrás ¿Qué es lo que ha abierto? ¿Esto? ¿Esto qué es? Punto aquí para guardar Vale Es por aquí seguro Es por aquí seguro Si no, ¿qué te van a poner aquí Un punto para guardar por la cara? Esto no viene a cuento, ¿vale? Cuando algo no viene a cuento Y un punto de guardado en el agua No viene a cuento Cuando algo no viene a cuento Es porque es por ahí Es una estatua de gran poseidor Señor de los mares Eh... ¿Puedo bajar o puedo subir? Ah, vale Aquí hemos estado antes De hecho, aquí es por donde yo he bajado, ¿no? Vale Yo he llegado aquí por otro camino No, pues voy a volver a bajar Hostia No, no, no ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? No me he dejado hacer nada Estaba bugueado, ¿vale? Estaba bugueado ahí No, no, no me he dejado hacer nada Vamos a ver dónde me carga esto No tengo ni idea de dónde me va a cargar esto Porque yo he guardado toda la partida aquí Vale Tiene que ser por aquí, ¿no? Yo no recuerdo antes ¿Qué es eso? ¿Cuál es eso? Pero vamos a ver No me estoy enterando de nada ¿Yo tengo que pasar por ahí? ¿O es que no puedo pasar por ahí? No me deja hacer nada ¿Veis que como que se buguea? ¿Se queda pegado a eso? ¿Yo voy a ir por aquí? Es que igual no tengo que ir por aquí Es que igual yo me estoy metiendo aquí por la cara No, 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 no Hay que ir por aquí No Esto es chungo, ¿eh? Esto es chungo, ¿eh? Hostias Hostias No, no, no No quiero saber nada del gran poseidón Baja, cámbiame la cámara Cámbiame la cámara Cámbiame la cámara Vale Vale Se calla, me he dado a la mierda esa Eh, ¿aquí también lo mismo? No, parece que aquí no Bueno, yo espero que por lo menos me haga un punto de control Bueno, se me ha cerrado esto, a ver No parece que haya nada por encima del agua Eh, por debajo tampoco Vamos a investigar Aquí voy a guardar la partida Eso lo primero Un par de guardados, la verdad que cercanos No sé No sé Si me encuentro un punto de guardado Voy a guardar Hostias Hola Buenas tardes No me había entrado de vuestra presencia Saca la espada, saca la espada aquí, de verdad Vale, parece que con esta espada Si puedo bloquear los golpes fuertes, eh En plan Con la otra espada no podía bloquear estos golpes O sea, decapitado olvidando agua Con la espada del caos no podía parar estos golpes Vale, decapitado Me gusta decapitar menos más ¿Qué pasa? Aquí te espero, aquí te espero Venga, venga, venga Venga, venga, venga No estoy esperando, no estoy esperando Que la gente de los dioses dirija tus espadas, cracos ¿Qué os vais a poner, tontos? ¿Qué os vais a poner, tontos? Corta Que te cubren ni nada, que te cubren ni nada Venga Saca la base, saca la base, aquí nos espera Venga, vamos a jugar más Creo que el otro, el otro era de magia O también era alterno Eso, alterno Me llevo magia Llevo ahí Pues... Palanquita, ¿no? Las palancas como el Barça Joder, está juego lleno de palancas, eh No creo que vaya por tiempo, pero Tampoco vamos a perder mucho Vamos a ir lo más rápido posible Si va por tiempo, eh Si va por tiempo, eh Que guay Que guay Le voy a poner la otra, eh A ver, una prueba ¿Voy más ligero con las otras? Eh, voy igual No, 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 voy igual Vale, pues no hay que entretenerse, eh No hay que entretenerse No hay que entretenerse No hay que entretenerse Vamos 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 a ir Eh... Nada, sé que no me hayan ni un respiro, eh No me dejéis Respiro No, 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 no me voy a cubrirme Vale Va, 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 va Vale Muere, muere, muere No, muere, que hay más No, no, que hay más Tosado Uf, tía Venga, orbes Tengo nivel 18 de orbes, eh Igual le deberíamos echar un vistazo, ¿no? Igual un vistazo cito así rápido 5.500 Eh... 5.500 5.500 Voy a subir de nivel lo de la mirada de Medusa, ¿vale? Que creo que es el... Pero no, es el único que no tenemos en nivel 2 Lo vamos a subir Lo vamos a subir porque A veces es un... Es un ataque interesante El estrellito de borbona ¿Es lo que es? L2 Triángulo Congelación instantánea de un enemigo Oh No sé qué probar No sé qué probar No sé qué probar 3.500 La furia de Zeus No, pues solo tengo 2.500 No puedo dejar nada así ¿Qué es esto? Anfitrite Leal esposa de Poseidón Siempre vigilará esta sala maldita Solo ella conoce la salida sexual Solo ella conoce la salida secreta Está apuntando hacia algún lado Apunta hacia abajo Es que tiene el dedo apuntado, ¿verdad? Pero ese... ¿Esto dónde es exactamente? No, esto no me lo voy a cargar Apunta hacia aquí abajo ¿Estará apuntando a la cascada? Bueno, ¿yo para qué se supone que he subido hasta aquí? Supongo que tendré que tirarme Vamos a ver La salida secreta A mí se me augurre, ¿eh? Se me augurre Está apuntando hacia abajo ¿Esto qué es? Se me augurre Activar la palanca y tirarme al agua A ver si al subir las plataformas Deja el hueco ahí ¿Me voy a dejar meterme por ahí? ¡Eh! Hay veces que me lío, ¿eh? Hay veces que me lío Que no sé por dónde es Aquí la he visto clara, ¿eh? Aquí la he visto clara He estado lento He estado lento para llegar Pero la he visto clara, ¿eh? La he visto clara que iba a ser en una de las plataformas Pero no sabía cómo He intentado colarme en una Por el lado No, no, no No era eso lo que tenía que hacer Era que esta tenía directamente aquí un hueco para abajo Oh, qué guapo Oh, esto está guapo, ¿eh? Esto está guapo, ¿eh? Y le ha pillado rollo rápido, ¿eh? Cuando he dicho que solo la esposa sabía dónde estaba He dicho Vale, tiene que estar apuntando a algún sitio Y se estaba apuntando abajo Pero no había algo bajo en el agua Era el agua y eran las plataformas que se movían ¡Eh! He estado rápido, ¿eh? Voy a estar tres días, ¿eh? Recordando He estado rápido viendo eso A ver, sal de aquí ya va ¿Esto qué es? ¿Otra vez estamos aquí en lo del Lo del rayo este que tira Que tira para el medio? ¿Otra vez estamos aquí? Vale Vale, otra vez estamos aquí Pero claro, ahora estamos aquí con el tridente de Poseidón Claro, con el tridente de Poseidón Con los escudos de Hades y Zeus Que los pusimos en su sitio Con el cráneo del hijo del arquitecto Uf, si aquí no ha salido cinemática ni nada No, 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 déjame irme Si yo iba simplemente a darle a eso por curiosidad Y ya está Y ya está Le iba a dar eso por curiosidad Y iba a decir Venga, déjalo en mi salida aquí, chicos A estos los estudios estoy pasando, ¿eh? A estos los estudios estoy pasando, pero bien No han tenido la más mínima oportunidad Oye, hay que decir que no han tenido la más mínima oportunidad Muy bien jugado Pues nada, pues lo dejo aquí Lo dejo aquí que era la intención Simplemente me iba a asomar a ver si veía la calavera o algo Y en cuanto me he metido aquí ya me han puesto de enemigo Pues vale Chicos, lo dejo aquí Nos vemos La próxima Chao